El tomo vino toda la noche, aquel 28, y seguía pensando en ella La manera en que caminaba, y hablaba, y amaba La manera en que le dijo cosas que le parecían verdad, pero no lo eran Irreconocible estás dentro de mis recuerdos Pensar en tu mirada y sentir que a veces me pierdo Con tus decisiones no concuerdo Quisiera decirte tanto, pero la lengua me muerda Porque al final fue tu orgullo, lo mío fue tuyo y todo lo incluyo No hubo un equilibrio de sentimientos entre tú y yo Yo soportando todo, tus ofensas, tus maltratos Y haciendo como si nada pasara en los malos ratos Me mantengo fuerte, pa' que no me veas triste Pa' que no sepas cuánto te he llorado desde que te fuiste Al final te convertiste en aquello que no quisiste Tomaste tus cosas y ni siquiera te despediste No hay explicación alguna para tu partida No puedes decir que por mí nunca fuiste comprendida A diferencia tuya nada mantuve escondida Solo me dediqué a darte el 100% de mi vida Ya sabíamos que entre tú y yo existen diferencias Que para tu madre no era agradable mi presencia Y tú más te preocupaste por cuidar las apariencias Y yo haciendo de todo por ti hasta con impotencia Escondiendo los tatuajes con otro lenguaje Llevándote a donde sea para admirar el paisaje Me dijiste vámonos y tenía listo el equipaje ¿Qué más quieres que haga pa' que dentro de tu mundo encaje? Que retroceda el tiempo, que te venda un falso cuento Que vuelva a nacer y hacer que no hayas el sufrimiento Dime a quién me enfrento, cógeme como instrumento Cuando caigas llores y sientas que pierdes el aliento Hasta las líneas de mis cejas quisiste borrar Solo para que tu madre me llegue a aceptar Hasta me hiciste negar lo que no debí negar Como hombre siento que más ya no me puedo humillar ¿Dónde estás? Dime dónde estás Llámame con el corazón y dime a dónde vas Si estás aquí o decidiste marcharte a París Dime al menos si lejos de mí te sientes más feliz Que la paranoia, la impotencia y las dudas me matan Y estos sentimientos que siento todavía me atan Te extraño y no quiero decirte cuánto te extraño Porque siento que decirlo me está causando más aire En donde estés escúchame y escríbeme un momento Explícame tu partida pero con argumentos Dime por qué abandonaste nuestro apartamento Llevándote nuestras promesas y nuestros juramentos Dime al menos qué te pasa Si regresaste a casa o si existe otro sierra Quien por las noches se abraza Dime algo, lo que sea, pero quítame las dudas No quiero pensar que alguien más te está tocando desnuda Llevo noches borracho, embriagado, mirando tus fotos Con el corazón roto mientras que cenizas voto Leo y releo tus mensajes favoritos Y en la madrugada grito tu nombre mientras me agito Dime dónde, dónde te escondes Por favor los mensajes responde O al menos ven y mírame una última ocasión Que solo pediré que me devuelvas el corazón Que solo pediré que me devuelvas el corazón Al menos ven y mírame una última ocasión Que solo pediré que me devuelvas el corazón